¿Cómo actuar si te has despistado y tu sartén está en llamas? Primero, lo que no deberías hacer, no se te ocurra nunca, echarle agua a una sartén en llamas. Tenía atentos ahí arriba a lo que te podría pasar, porque vas a convertir un pequeño fuego en un posible incendio. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Si tienes la opción, coge la sartén o la olla y déjala en el suelo o en un lugar donde el fuego no pueda propagarse. Si no, siempre deberías disponer de una tapa metálica que cubra la sartén o la olla por completo. De esta manera, manteniendo la calma en pocos segundos, el fuego se apaga. Bueno, esta será la mejor opción, tan sencillo como eso. Se elimina el oxígeno, se apaga el fuego. Si no dispones de una tapa metálica que cubra por completo la sartén, vamos a por el trapo humero. Empapa el trapo debajo del grifo y ahora sí, escúbrelo muy muy bien. De manera que no suelte ni una gota y colócalo igual que la tapa metálica. En unos segundos, no hay fuego. Y como veis, hará el mismo efecto que la tapa metálica. Elimina el oxígeno y apaga el fuego.